¿Qué es la libertad? Pues he tratado de evitar muchas entrevistas, ya que mi estado de salud no está bien. Y pues quise primero buscar un poco de paz, estabilidad en mi salud y descansar. Doña Yolesia, casi un año de su secuestro. Usted la secuestran el día 30 de julio. Cuéntenos las circunstancias, ¿cómo la pasó ese día? El 30 de julio me llegan a secuestrar, pero estoy casi segura que ellos rastrearon. Intervinieron mi celular, eso tengo la seguridad porque yo permanecía conectada al Facebook. Y la verdad pues de que los únicos familiares que yo tenía se encontraban en Ginotepe. Y todo en Iquinomo pues nos conocemos y se iba a sobrar de los sapos orteguistas quien dijera dónde podían encontrarlo. Y pues ahí nos llevaron a todos, incluyendo los niños. Y pues los paramilitares no les importó cargar las acas, incluso contra los tres niños chiquitos. Era una niña y dos niños varones. En el secuestro que le hacen a usted también secuestran a su hermana, a doña Tania Muñoz. Y usted denunció ante los eurodiputados que la visitaron en La Esperanza que su casa fue balaseada. Sí, secuestran a mi hermana y también a mi hermano José Deni, a quien también golpearon fuertemente porque querían sacar la información, no sé de qué. Porque la verdad es que nosotros no cometimos ningún delito, más que alzar nuestras voces, nuestra bandera en contra de este gobierno. Y pues golpearon fuertemente a mi hermano, pero gracias a Dios a los 11 días a él lo dan libre. Porque la verdad es que mi hermano solo vivía trabajando. La que andaba metida de llenos en las manifestaciones era yo, por mi lado, como lesia. Y pues mi hermana a su manera, que andaba ahí en las cuestiones de viendo la gente de los tranques, les aportaba alimentación. Pero creo que eso no era delito, pues para que se lo hubiesen llevado presa. Y pues la verdad es que ellos me buscaban como una de las más criminales, hasta que dieron conmigo ahí en, nos capturaron en Dolores Carazo. Doña Galesia, ¿cómo pasó usted ese infierno en La Esperanza? Casi 11 meses. Bueno, antes de llegar a La Esperanza tuve que pasar por el chipote. Pero donde me maltrataron fuertemente, me golpearon y me arrancaron las uñas de mi dedo gordo fue un masaya. Los masayas me trataron de una manera tan vulgar, de la policía de masaya, de lo más vulgar. Y psicológicamente, pues me maltrataron y también físicamente. ¿De el gordo de mano y de pies? No, de solo mis pies, solo mis pies. Y luego me trasladaron al siguiente día, después que me volvieron a golpear. Eso fue por la noche, en el día que me capturaron. Y al siguiente día, luego me volvieron a golpear y me trasladaron al chipote. Ahí dilaté en el chipote 15 días y pasé 11 días sin comer, porque no me pasaban nada. No tenía pasta de dientes, ni cepillo, ni champú, solamente me bañaba con agua. Y al no saber de mi familia, pues yo entré en un estado de que no quería absolutamente nada, de comer. Y así me la tiré hasta que un día, ya cuando a mi hermana la trasladan a la primera audiencia, directamente de Masaya a Managua, ahí es donde yo iba a morir el primer paquete de comida, a los 13 días. Y luego ya me trasladaron a La Esperanza. En La Esperanza, pues me golpearon consecutivamente. ¿Quiénes? Siempre nos agredían alrededor de 50, 80 funcionarios, entre ellos, balones y mujeres. Y las veces que nos agredieron, pues fue porque siempre quisieron desaparecer la vida de Irlanda Jerez. Entonces, el resto de las mujeres siempre nos opusimos, de tal manera, pues, de que siempre fuimos golpeadas. Porque ellos, a costa de lo que fuera, ellos querían sacar a Irlanda y la querían desaparecer o llevársela a la celda de máxima de la modelo, donde están todos los varones. Siempre nos golpearon. Las más golpeadas fuimos en esto, Kenia Gutiérrez, Irlanda Jerez, Jaycee Lagos, esta muchacha de apellido Centeno, Sol Centeno, que es de Matagalpa, y mi persona. Doña Lesia, entre sus verdugos, ¿qué nombre destaca? En Masaya, por ejemplo, ¿el comisionado Avellán fue parte de esas torturas? No, el comisionado Avellán no fue parte de las torturas, pero él era el que daba la orden. Él mandaba. ¿Cuál fue el momento más especial? Sabemos que no es agradable estar encerrada injustamente en los calabozos de la esperanza, pero ¿cuál fue el momento que usted puede decir que estuvo bien en la modelo, en la esperanza, perdón? Bueno, a la primer visita de mi hermana, porque ya pude saber de mi familia, la vi a ella, ya ella me llevó algo de comer y algunas cosas personales, y uno de los momentos más cruciales para mí fue cuando los eurodiputados nos visitaron, porque ahí nosotros pudimos desahogar todo, todo lo que hacían en contra de nosotros, y también ellos vieron cómo nos dejaron. ¿Tuvo repercusiones esa denuncia que ustedes hicieron ante los eurodiputados? ¿Hubo agresión por parte de los custodios luego que ellos se fueron? Después que los eurodiputados se retiran, nos volvieron a golpear, pero sí tuvo un efecto, porque los euros comenzaron a presionar a que se nos abrieran los portones de adentro, porque estábamos bajo dos portones, el portón interno de la celda, luego el portón de salida y una puerta de madera totalmente cerrada, donde habíamos más de 11 mujeres, y el calor, el calor era infernal ahí, todo el tiempo, porque las celdas no hay, están en un total predio totalmente soleado, y esas celdas se calientan y por la noche como que evaporan, y es terrible. Y de ahí es donde surge mi hipertensión. ¿A usted la liberan bajo una ley de amnistía que hace una semana se aprobó por la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted de esa ley, don Lézica? La amnistía yo no la apruebo porque nosotros no hemos cometido ningún delito. Cuando a mí me llevan a los medios a presentarme como terrorista, como financiamiento de tranques, etc., me pusieron un sinnúmero de armamentos, que esos son del mismo orteísmo. Si yo hubiese tenido ese armamento con el que me presentan, yo les aseguro que no hubiese entrado ni un solo paramilitar a Niquinón. Pero nuestra lucha siempre fue cívica, nosotros solo con nuestras manos y nuestras voces, ellos siempre con las armas. Algo que quieren saber los niquinomeños, ¿por qué doña Olesia Muñoz no entró a Niquinomo, no llegó a su casa? Bueno, el estado de salud mío es bastante crítico, y yo sufro de repente algunas cosas que me provocan incluso desmayos. Y la mínima cosa que se da de persecución o algún problema, eso inmediatamente altera mis nervios, la diabetes se me dispara y ya comienzo a ponerme mal. Y porque me llamaron que habían orteguistas en el Calvario esperándome con sacos de piedras para agredirme. Y pues yo pensé de que no era el momento, porque ya había sufrido el acoso que le hicieron a Irlanda ese mismo día, porque yo iba con Irlanda, y inmediatamente la forma en que secuestran la casa de Irlanda, eso ya me había puesto mal. A mí también de salud, donde procedieron a resguardarnos a catedral y ahí nos abordaron algunos medios, pero inmediatamente a mí me trasladan para el hospital, porque yo ya iba bastante mal de salud. Me entró una hipoglicemia y la presión se me disparó y ya yo estaba en un estado totalmente nervioso, más las personas que llaman para comunicarme eso, pues no era conveniente por mi estado de salud. ¿Le dolió no llegar a Niquinomo? Sí, porque no solamente había personas de Niquinomo esperándome, sé que estaba Catarina, San Juan de Oriente, mucha gente, pues. Y la verdad, pues, que yo no solo me debo a Niquinomo como pueblo, sino a todos los pueblos blancos, incluyendo Yebarro, Pío XII, Nandasmo, parte de Mazatepe, que conocen de mi vida, porque la verdad, pues, de que esto no, no, yo no soy reconocida ahora solo por la lucha en contra de este régimen, sino que soy reconocida por mi música dentro de la Iglesia Católica a nivel nacional. Doña Iglesia, actualmente, tiene menos de una semana de haber sido liberada. ¿Tiene miedo? ¿Ha recibido amenazas? Sinceramente, miedo no tengo, pero sí tengo que ser prudente, porque ellos nos están dando persecución a todos los presos políticos, más a los que tenemos más arrastre de pueblo. O sea, como te decía, no me gusta usar esta palabra, pero mi populismo no viene por lo político, sino por la religiosidad. Yo tengo mucha credibilidad para todos los pueblos, porque he sido una mujer que he servido dentro de la Iglesia, incluso a los lugares más necesitados. Entonces, la credibilidad que tengo, eso ayudó a que también un pueblo se lanzara a las calles en contra de este régimen corteguista murido. Para concluir, Doña Olesa, agradeciendo también a los televidentes de Artículo 66. Doña Olesa, ¿cuál sería su mensaje para el pueblo de Nicaragua, que aún sigue la represión? Ya vemos lo que pasó en León, lo que pasó ayer en Catedral de Managua. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, el mensaje mío sería que la lucha no ha terminado. La lucha sigue y estamos con más fuerza. El miedo ya se perdió en las cárceles, porque nosotros incluso había momentos en que nos resignábamos ya a morir, a que nos mataran. Los dolores a los golpes, pues también. Había momentos que ya nuestra adrenalina nos permitía que no sintiéramos. Hasta después sentíamos ya el dolor. ¿Esa secuela es que anda acá? Todavía han dos secuelas de las últimas golpizas que nos dieron. ¿Cómo fue eso? Y eso fueron ya... No manejo exactamente la fecha, pero tengo entendido que fue un día después que enterraron a don Edimontes, que nos echaron a las presas comunes, a las de Malta Peligrosidad fueron las que me golpearon. Porque las funcionarias de Enverde, que nunca pudieron contra nosotros, porque fuimos bien resistentes a los golpes y a todo, entonces procedieron a usar otra estrategia y fue echarnos a las presas comunes. Que no fueron todas, porque las presas comunes con nosotros se llevaron muy bien y pude observar en medio de toda la trifulca que se armó ahí como presas comunes lloraban y gritaban que no nos golpearon. Pero ya las presas comunes que nos iban a golpear ya estaban, ya estaban las que iban a hacer y lo hicieron a cambio de libertad y de mejores beneficios dentro de la cárcel. Todo fue dirigido por la directora del penal y la subdirectora Maricel, creo que es Aguirre. Yo creo que Irlanda Jerez ha hecho mucho mención de sus nombres exactos, pero ellas fueron las que dirigieron con algunas funcionarias que estaban encargadas de nosotros. Pero el mensaje pues para toda Nicaragua es de que nosotros como expresos políticos seguimos en la lucha con más prudencia porque hoy peligra un secuestro. En un secuestro no va a haber cámara, no va a haber nada que dé fe de uno. Andan muchos policías y de civil haciéndose pasar como fanáticos de ellos. Entonces tenemos que tener más cuidado y ser estratégicos en las luchas porque ellos pues siempre mienten, los orteguistas siempre mienten, ellos se dirigen para hacer el daño, el mal. Nosotros no, nosotros tenemos a un Dios, un Espíritu Santo a quien hay que pedirle luces para que dirija nuestra lucha. Creo que ya falta poco para que esto termine. Dios está teniendo mucha misericordia de los nicaragüenses y creo que si nos liberaron a nosotros, que era un imposible, creo que esto es una buena señal, que este gobierno está por caer o por irse y él a quien sigue dañando es a sus fanáticos, pero al pueblo nicaragüense ya no lo engaña. Dos últimas preguntas. ¿Cuál sería su mensaje en breve para el gobierno de Ortega? Yo le diría al señor Ortega y a la señora Rosario Murillo de que la lucha que ellos ejercen contra un pueblo es contra Dios, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. No es una lucha con un simple pueblo, es contra Dios. Y Dios es el único poderoso, es el único eterno. Yo le diría a ellos pues que agarren sus millones y se vayan en paz de nuestra patria, nos dejen en paz, nos dejen ser felices los nicaragüenses, porque aquí ya no los queremos ver. Y así se evita un derramamiento de sangre, que es lo que el Señor sé que ha venido tejiendo mucho. Y llamar a los nicaragüenses, a todos los sectores políticos, privados, a todo, a una unidad, a irnos a un solo, a una sola línea que es la liberación de nuestro pueblo. Muchas gracias, doña Olesia. Nos gustaría a los televidentes y a este medio de comunicación, doña Olesia, si nos puede dedicar una de sus canciones, de las canciones que usted ha entonado, el Ave María, algo que le sale lindísimo. No sé si nos deleita a los televidentes del artículo 66. Sí, claro. Ave María, María, gratia plena, María, gratia plena. María, gratia plena, Ave, de Ave, Dominus, Dominus, Tecum.